Juegos Panamericanos y la participación de Juan Romero en judo, que el defensor del club olimpia enfrentó a Christian Smith de la República Argentina en categoría 90 kilos. El combate que empezó siendo parejo terminó en favor del argentino, que ganó por Ipón en 2 minutos 2 segundos. Más allá de esta derrota, el uruguayo tuvo la chance del repechaje, pero allí cayó ante el chileno Rafael Romo, también por Ipón, y quedó eliminado. En carotaje, Sebastián Romero compitió en la categoría K1-1000 y terminó en la sexta colocación. El atleta celeste hizo un tiempo de 3'54-601. En dicha competencia, resultó vencedor el cubano Jorge García, que se llevó la medalla de oro. Segundo fue el argentino Daniel Dalbó, que fue plata, y tercero el canadiense Van Cueverden, que se llevó el bronce. Siguiendo con el canotaje, Sebastián Romero y Matías Sotero compitieron en la categoría K2000, también terminando en la sexta colocación. 3'34-066 el tiempo de los atletas celestes. Jorge García y Reiner Torres de Cuba ganaron la medalla de oro. Pablo de Torres y Gonzalo Carreras de Argentina, la de plata, y Celso Díaz de Oliveira, junto a Wagner Junior Souta de Brasil, se llevaron la de bronce. En Beach Volley, linda alegría nos dieron las chicas uruguayas, que se enfrentaron y vencieron a Puerto Rico. Fabiana Gómez y Eugenia Nieto se midieron ante Lina Bernier y Eva Torruela. Partido por el grupo A, que las celestes comparten con Canadá e Islas Caimán. Recordar que son partidos a tres sets y a 21 puntos. Buen comienzo de las compatriotas. En el primer set, Gómez Nieto ganaron por 21 a 15. Para el segundo, las uruguayas mostraron otra vez su poderío, porque volvieron a ganar y a repetir el score. Así, nuestras competidoras, con gran nivel en este deporte, se quedaron con el partido ante las boricuas. Mañana a la medianoche jugarán ante Islas Caimán y el miércoles a las 9, el rival será el local, la selección de Canadá. En tanto, en Gimnasia Artística participaron Débora Reis y Cristian Meneses en las finales de esta disciplina. Reis terminó en la posición 21 con un puntaje de 44-800. Allí, Eli Black, de Canadá, ganó el oro. Meneses también culminó en la colocación 21 con una puntuación de 70-500. Una medalla de oro fue para Samuel Mikulak, de los Estados Unidos.